Diez años de kirchnerismo. En medio de su discurso de conmemoración en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, aseguró que después de Juan Domingo Perón y Eva Perón, su fallecido esposo Néstor Kirchner y ella son las personas más ultrajadas en la historia del país. Que sufriera primero Néstor como presidente y después esta presidenta, tal vez después de Perón y de Evita, las dos personas más difamadas, atacadas, ultrajadas y descalificadas de toda nuestra historia, pero no me quejo. Ante los aplausos de la multitud, la mandataria responsabilizó a los empresarios y monopolios de la inflación en su país. Ellos piensan que los salarios son lo que provocan la inflación. Yo digo que los precios no los ponen los trabajadores ni el gobierno. Yo digo que los precios los fijan los empresarios y los grandes monopolios. Cristina Fernández defendió la reciente aprobación de su polémica reforma judicial que según magistrados e incluso una relatoría de la ONU propicia una politización de la justicia y pone en riesgo su independencia. A quienes son los que van a representarlos en ese organismo político que es el Consejo de la Magistratura que elige y designa jueces. Son los argentinos los que también tienen que opinar y participar. La jefa de Estado también aprovechó para responder a las presuntas difamaciones contra su gobierno que incluyen acusaciones por corrupción y lavado de activos. A la descalificación y difamación permanente, inclusive contra los que ya ni siquiera pueden defenderse porque no están, les seguiremos contestando con gestión, con acción, con trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!